¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! El objetivo de esta ya es nuestro ¡Veo un helicóptero enemigo! ¡Helicóptero enemigo avisado! ¡Helicóptero enemigo avisado! ¡Helicóptero enemigo! ¡Helicóptero adentro! No. 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 Hello, motherfucker. No. 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 Thank you. Move. Oh. Move. 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 Atención. Se ha tomado el objetivo bravo. Barco enemigo avistado. No. 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 ¡Vamos! ¡No! 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 ¿Lo hice? ¿Donde? 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 ¡No! Nada más He got everything Mantened las posiciones Insistir a todos Dado enemigo avistado ¡No! 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 ¡Gracias! 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 enemigo avistado enemigo avistado my kill no no this mother what the fuck no 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no.